Campos Alianza enfrentando al conjunto de Municipalimeño, en vivo por supuesto por el Tradición en Deportes, no se lo vayan a perder, ahí estaremos junto al Cheno un ratito conectándonos hasta Sonsonati. Así que, no se despegue de la pantalla del Tradición en Deportes. Bueno, continuamos entonces con más acá en la polémica, ha ganado Club Deportivo Águila, dirán raspado, iba ganando 3 a 1, se lo descuenta igual el platense, no quiero hablar en sí del partido, porque muy poco se puede sacar del compromiso en sí, del trámite en sí, quiero hablar del resultado y lo que depara a ambos equipos con el resultado. Primero tomando en cuenta que Águila se pone al día, sigue ganando, está arriba, el platense, la misma pregunta que le hacía el profe, no sé en qué momento está el platense ahora en cuestión de resultados, porque parece que es una de cal y otra de arena, entendemos que este es complicado, el partido este es complicado, pero en casa no lo veo cómodo al platense en su campo. El platense tiene todos los partidos complicados, Nelson, sea de local o de visita. ¿Por qué lo decís? Sí, porque acordate cómo viene del torneo pasado. Todavía no arranca. Todavía no termina de arrancar y hay que tener cuidado con adentro, ¿eh? ¿Pero crees que ha sido espejista? Hay que tener cuidado adentro de Platense. ¿Adentro de qué? Hay que tener cuidado adentro. Que se rompa el camerino cuando no hay resultados. Nelson, hay un punto. No sé si se rompe el camerino o... ¿Qué sabes? Nada. Algo externo. No, 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 nada, nada, digo, digo, hay que tener cuidado con eso, porque así los resultados adversos, ¿no?, también pueden, pueden partir, ¿no?, ahí adentro. Socavan las relaciones entre las partes. Exactamente, ¿no?, y hay que ver, ¿viste?, hay que tener mucho cuidado, solamente eso. Este resultado me justifica... Pero vuelvo y pregunto, ¿hay algo ahí adentro? ¿Sabemos que hay algo ahí adentro para que saquemos el tema? Yo no sé absolutamente nada. Los malos resultados, a veces, los malos resultados, te llevan a malas relaciones, ¿no?, entonces hay que tener cuidado que no se rompa la interna de Platense, jugadores técnicos, técnicos jugadores. Pero es curioso porque el Platense va a Metapan, se para allá, le mete tres al Metapan y se... Toma en cuenta también otra cosa, Nelson, lo que ha venido pasando con Platense, torneos anteriores, los malos resultados, lo que no se le ha dado. Entonces viene con unas... o sea, viene con un currículum Platense en sí. No viene con el mejor contexto. Exactamente. O sea, el marco conceptual es que cuando algo falla internamente y no se dan los resultados, los cambios son radicales. ¿Qué vas a decir, Tom? No, en el partido... yo esto me justifica lo que había pensado, incluso lo platicaba con el Zarco cuando fui a un entreno, que Platense fue prácticamente un partido que no lo va a tener en los próximos encuentros. Es decir, para vos fue un espejismo lo de Metapan. O sea, fue un accidente. ¿Sabes por qué? Porque es cierto, Metapan ha perdido cuatro consecutivos, pero ese partido Metapan tuvo remates a puerta y lo cantábamos con el Che como 10. Platense tuvo solo cuatro remates y fueron tres goles. Entonces, para mí, y lo que el Che está diciendo, no sé en qué punto lo habla de romper el camerino, una situación similar a la que puede vivir Metapan con las cuatro derrotas, pero que este equipo platense, el problema es que todos, todos los que conforman platenses como directivos, tienen opinión. Cuando los resultados no se dan, y ahí entiendo al Che, se vienen esas turbulencias en el camerino, fuera del camerino, porque no se consiguen los resultados. Han tenido buenos técnicos, Memo, Eric Doxon Prado, o sea, si vamos a hablar de técnicos, ha tenido buenos técnicos. Entonces, no sé qué pueda estar pasando, porque el entrenador eligió el equipo. No, yo estoy de acuerdo, por eso. ¿Y está tratando de reconstruir de los despojos que le quedó en la temporada pasada? No, 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 Dani, despojo no, porque él armó un equipo y trajo a jugadores de la fuga. No, 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 correcto. No hay despojo acá. Pero, 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 espérate. Acá hay parte del entrenador y jugadores. Quedó, quedó gente de la que estaba en el plantel anterior y quedó peleando el descenso. Eso es importante. Lo cierto es que lo que dice Roberto tiene razón, tiene un fundamento, y el platense y sus dirigentes tienen un récord. Cuatro entrenadores en cuatro torneos ha llevado también al platense a sufrir el torneo pasado con el descenso. Vamos a ir a una pausa, volvemos con más.